VILLARREAL tú pediante sabía la tensión si se puede, carajos asaltevías ¿Qué ha soñado en cualquier lente? Sí, 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 sí. Oye, no sé cuánto presiona el balón, ya la acabó. ¡Qué es el brazo, oye! ¡Qué es el pase! ¡Qué es el pase! ¡Un Centro Dini! ¡No es el primer Centro Dini! No es porque se le hace así. ¡Qué dura vos! ¡En el frente! ¡Ahhh! ¡Es un antiguo! ¿Pero que Robertson haciéndolo? ¡Un antiguo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Nos brazos! ¡Vamos! ¡Hab cheerleформ, optimize! ¡Le hay que esperar todavía! hay que esperar, 50 minutos de ataque de Liverpool empieza el segundo tiempo, la gente esperaba que gane el Liverpool facilito para dar cuenta de lo que esta pasando a ver Razor, puede ser el que nos trae este segundo tiempo Alexander Arnold, Fabiño, a la carga debe por ahora la va dejando para Salah Fabiño puede salir de cuento, Fabiño pero bruto, que le dije yo, pero que le dije yo yo no puedo ni hablar hermano, en esta guarda ahí dice el ganito, esa guarda está indo para atrás se va a dejar meter un gol Luis se le pega mucho a Salah Fabiño, Fabiño 16 minutos, segundo tiempo aquí en el segundo tiempo ahí en el segundo tiempo así tomando Mané, pelota para Alexander Arnold ahhh el pelota, el pelota, el pelota no vale, no vale claro, claro, claro pero sigue un gol el arbitro va solito ya va solito mané ya lo hizo Luis Miguel, señoras y señores se ven un malo se ven un malo se ven un malo ahí está Mané, Mané, Mané no, se lo digo ya está el gol ya está el gol hasta ahí quedaste señor no 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 vea, vea, vea voy a revisar en el barrio gol de Liverpool, señores buen gol lo hizo el que va a enfrentar Ecuador en el mundial dos mané lo hizo y lo va a marcar peli no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, no, no no, no 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 señores y va a terminar el partido que va a terminar la torre de Díaz ¡Défilo el partido! ¡Vamos! ¡Muchas! mañana vamos a ver a los dos segundos mejores de equipo del mundo ¡No! ¡Ya vemos con MLE!